Hernán Randí estuvo en el Ale Ale, ese día que llegó tarde el Cuervo Larroque y que estuvimos muchos en el Ale Ale, yo entre esos varios muchos y estuvo Ricardo Romero, a vos que te gusta poner varios Ricardos reemplazándome y que después lo metiste en Rusia Today y que además era contacto de gente de Radio 10 y que además estaba ahí en FM, La Tribu y demás cuando vos hablás de Claudia Acuña copiando proyectos míos como se la pasó haciendo MUI, como se la pasó haciendo Revista Barcelona y como se la pasó haciendo Marchetti, se la pasó haciendo un montón de gente y a lo que se montó Sabatela y a lo que previamente estaba montado Néstor Kirchner y demás siempre estás hablando de cosas que yo construí muchísimo antes de que existiera la palabra kirchnerismo así que realmente me tendría que cagar de risa en la cara de todos ustedes y de hecho en alguna gran medida lo hago después venime a hablar de huevos, pelotudo